Medusa Hola, ¿cómo están a toda la raza? Gracias por estar conectados. Empiecen a preguntar todo lo que quieran. Les voy a contestar todo. Dice, oye Medusa, ¿cómo es que decidiste ser luchadora? Pues de pequeña a mí siempre me ha gustado la lucha libre. Y ya lo traigo de la sangre. ¿Por qué es ruda, Medusa? Porque me gusta golpear, me gusta hacer. Porque me gusta, porque soy fuerte y me gusta golpearlas. ¿Tienes familiares en la lucha? No, ninguna. Medusa, ¿por qué perdiste en el concurso con Daranger? Porque mi meta no era ganar, era subir. A demostrar que todo se puede. Pero les prometo que para el próximo año voy a llevarme el primer lugar. ¿Te consideras vanidosa? Claro que no. Oye, ¿cuál es tu nombre? Angélica. ¿Quién es la rival más fuerte que tú consideres que hayas enfrentado? A Marcela. ¿Te cambiaría esa técnica? Posiblemente. Medusa, las luchadoras viven constantemente con el dolor de las lesiones. Pues sí, cuando nos lastimamos, pero tratamos de dar el 100% en el ring. ¿Cuántos años de luchadora llevas? ¿Nueve años? Hola Medusa, lo que yo quiero saber es que si te sientes en desventaja en comparación con los hombres. O si tienes el sentimiento de ser maltratada por luchadores. Por el simple hecho de ser mujer. Y porque te decidiste a practicar la lucha libre. De antemano, gracias por estar en el chat. Para nada, que me sientan desventaja. Al contrario, mis compañeros son muy buena onda. Me ayudan en todo lo que pueden. Y me decidí ser luchadora porque de pequeña me ha gustado la lucha libre. Y gracias a ti, a mí, por estar en el chat. Dice, Medusa, ¿tienes familiares actualmente entrenando para luchar? No. Dice, oye Medusa, ¿por qué no hay luchas casi? Y no hay luchas, no hay luchas de apuesta femenina. Pues desgraciadamente como que no le han dado tanto el valor a los campeonatos. ¿Y por qué no las transmiten? Claro que las transmiten en el canal 52. Ahí siempre salen. Medusa, ¿algunos luchadores acosan a luchadoras? Dan nombres. No, para nada. Todos son compañeros, somos una familia. ¿Cuántas veces a la semana entrenas? De lunes a sábado. ¿De dónde eres originaria, Medusa? Nacida en Veracruz, pero hecha en Tijuana. Oye, ¿vas por la máscara de la India? Claro, pero primero estoy por el campeonato de Marcela. Quiero el campeonato de Lady Apache. ¿Qué necesitamos hacer para que vengan más seguido a Guadalajara? Pues, decirle al promotor que es... ¿Cómo se llama? Máscara mágica, dile a Máscara mágica, porque es de Guadalajara. Dile a Máscara mágica que nos lleve más seguido, por favor. Ya queremos ir allá. ¿Tienes correo electrónico donde podamos mandarte mensajes? ¿Te lo has pasado? Sí. Es medusa-cmll arroba hotmail.com Dice, Medusa, ¿te volverías a enmascarar en un futuro? Yo creo que no. Al haber perdido la máscara, me dio un mejor giro en mi vida y en la lucha. ¿Cómo contacto a Máscara mágica? Yo creo que sí. En la arena coliseo de Guadalajara. ¿Qué opinas de Místico y su pronto éxito? Se honesta. Ay. ¿Qué opino de Místico? Que es un buen luchador y que su pronto éxito también él la lleva años en la lucha libre y también ya pagó un precio para llegar al éxito que tiene. ¿Cuando perdiste la máscara no pensaste en retirarte? A ver, para nada. En el momento tal vez sí porque fue como quitarme algo, como una parte de mí. Pero me ayudó mucho porque fue para echarle más ganas y gracias a Dios he logrado muchas cosas. ¿Te gustaría ir a luchar a Japón? Claro que sí. ¿Alguna cabellera en mente? Quiero la cabellera de Marcela. Es difícil llevar una vida normal cuando estás en este ámbito. A veces sí, pero cuando sabes apartar tu vida personal y tu vida como luchadora no es tanto. En lo personal pienso que la sombra es mejor que Místico. Pues en lo personal yo pienso que sombra es mejor que Místico, ¿no? Cada quien tiene lo suyo. Te piden autógrafos en la calle y cuando andas en el civil medusa, sí, hasta en los centros comerciales. ¿A quién consideras el mejor luchador? Nacidos en Tijuana. Han hecho el millonario. Y Damián 6-6. Hola, ¿cómo podría llevarse a cabo una rivalidad entre Marcela y tú? Que la voy a empezar a retar poco a poco hasta que se canse y me dé una oportunidad por el campeonato. ¿Qué opinas de tu maestro, Fobia? Bueno, pues que es un buen luchador. Uno de los mejores. Si él hubiera querido, hubiera sido uno de los mejores.